Mirá que hay que cambiar pompón Una fila, una fila, una fila ¡Vámonos! ¡Chinero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡52! ¡Ok! ¿Estás bien, señor? Sí ¡Excuse me! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me lo deseo seguir así, pero esta es una persona ...a la gente está bien. ¡No me lo deseo seguir allí! ¡Vámonos! 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 ¡Kibámonos! ¡Vámonos! Stay with the crew! ¡Vámonos! ¡Vámonos! This one likes to pass apparently They pretty much follow each other Yeah, well this one seems to really want to be ahead of everybody Don't leave back, don't leave going, don't leave mal Let's go Let's go Let's stay with the group Let's go 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 You pick your own way across Let's go 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 Go Come on out Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go So I think I've got this one figured out. Doesn't like anybody passing. Drags its feet and then as soon as someone comes up, yeah, as soon as someone comes up beside.